Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, ¿qué tal? Este es el equipo que represento hoy en este escenario. No somos los chicos más fotogénicos, pero es lo que hay. Nuestra empresa se llama Invelab. Hacemos desarrollo web y aplicaciones para empresas. Y, aunque ese es nuestro trabajo, siempre tuvimos un sueño. De hacer un producto en Internet que nos encanta a nosotros, que le encanta a la gente y, obviamente, que use la gente. Eso es lo más importante. Y siempre fue un sueño. Siempre trabajábamos en un par de ideas locas. Decíamos, ah, esto va a ser increíble. Pasaban los meses y nos olvidábamos. Y siempre hacíamos lo mismo. Hasta que, en febrero de este año, leímos esta noticia en ABC. Y fue algo, fue como nuestro momento eureka, que dijimos, esto es un problema que nos afecta a nosotros en la oficina y es un problema que nos afecta muchísimo en Asunción. Que iba a haber un posible paro del transporte público. Y dijimos, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestro know-how del Internet? ¿Qué podemos hacer nosotros para brindar una alternativa? Y yo había comentado que, cuando estaba estudiando en Alemania, usaba mucho una página llamada Mid-Fakeling-Height, que es simplemente, no se asusten, carpooling o compartir vehículo en alemán. Sí, hermoso idioma. La idea de la página y el carpooling en sí era muy simple. Yo tengo un vehículo, tengo lugar a una ruta. O sea, me voy del punto A al punto B. Y si vos haces una ruta parecida, me podés contactar y te podés unir a mi viaje, compartimos los costos del combustible, hay menos tráfico, hay menos emisiones de CO2 y simplemente es otra alternativa de transporte. Y dijimos, si la idea es tan simple, ¿por qué no podría funcionar en Paraguay? Y esa misma pregunta la hicimos a familiares y amigos y lo primero que nos dijeron era que estábamos locos, de que no iba a funcionar acá, era muy inseguro, secuestro, ¿verdad? Y, obviamente, 100% motivación. Pero dijimos, bueno, no teníamos otra mejor idea, así que, ¿qué más da? Lo peor que podemos perder es un par de horas de nuestro tiempo. Así que, ya que teníamos dos o tres semanas hasta que sea el paro, nos pusimos las pilas, trabajamos de noche, trabajamos fines de semana y después de dos o tres semanas pudimos terminar la página. Por suerte, no hubo paro del transporte público, pero dijimos, bueno, lo mismo podemos lanzar la página, tal vez una que otra persona va a usar. Es más, dijimos, si 20 personas postaban una ruta en un mes, ya iba a ser un éxito rotundo. Y no saben lo equivocados que estábamos, porque después de una sola semana de haber lanzado la página, tuvimos más de 7.000 visitas, más de 100 rutas creadas y más de 500 usuarios registrados, todo en una semana. Y todo fue gracias a que a la gente le encantó la idea, nos apoyó muchísimo, habló con sus amigos, los medios y todo nos apoyaron muchísimo. Entonces, de algo de que nosotros dijimos, ah, tal vez no funcione, simplemente lanzamos y tuvimos esta respuesta. No solamente esto, también fuimos los ganadores del concurso WSA que presentó personal este año en la categoría E-Health and Environment, que ya fue increíble. Pero lo más importante de todo es que también ganamos el WSYA, y si no conocen, es un concurso patrocinado por la ONU. Hubieron más de 2.200 participantes de 146 países y estoy muy feliz de decir que nosotros fuimos el único equipo de Paraguay que pudo ganar en la categoría Gold Green. Y no solamente eso, nos invitaron a Sri Lanka a representar al Paraguay y a recibir nuestro premio. Y después, en una búsqueda pequeña en Wikipedia para saber en dónde quedaba Sri Lanka, nos dimos cuenta de lo lejos que llegamos con una idea tan simple como carpooling en Paraguay, cómo pudimos llegar hasta Sri Lanka para justamente poder mostrar de qué somos capaces nosotros en el Paraguay. Todos los premios y la prensa fueron muy lindos, pero lo más increíble de todo es que en agosto sí hubo un paro del transporte y cientos de personas usaron viadeo.com y nuestro Twitter para organizarse y poder llegar a su casa, poder llegar a su trabajo. Nos agradecieron mucho y para nosotros eso fue algo invaluable. Entonces, hay muchos proyectos parecidos a los de Villadeo en Paraguay que tal vez no estemos escuchando, como por ejemplo, caminospediría.com que desarrolló un desarrollador por apellido Víctor Molinas. Víctor Molinas. Ahí está. Perdón. Y él también se tomó su tiempo libre. Tardó un año en hacer la página. Es muy simple la página. También simplemente decís el destino al que te querés ir y te dice qué micros puedes tomar. Es algo que muchas veces nosotros tuvimos esa pregunta y por fin tenemos una solución en Internet. Así que, si no conocen la página, les recomiendo que usen. Es muy buena. Pero, aunque ya hay varios proyectos y cada vez hay más, seguimos siendo muy pocos los que apostamos nuestras ideas en Internet acá en Paraguay. Y lo primero que nosotros escuchamos al preguntarle a las personas ¿por qué no trabajas en tu idea? Tal vez tenga éxito. Lo primero que te dicen es yo no soy un programador. Eso solamente hacen los nerds, ¿verdad? Entonces... Y la mayoría sí se ve así, pero... Pero bueno, eso es mentira. Es una excusa. O sea, hoy en día con Internet ya no podemos más tener esta excusa porque tenemos plataformas increíbles como Coursera.org que te dan miles de cursos de las mejores universidades del mundo. Completamente gratis. Entre ellas hay mucha ingeniería informática. O, por ejemplo, Codacademy.com que es una página que te enseña a codificar páginas web y aplicaciones en menos de tres meses si es que gastas 30 minutos de tu tiempo cada día. Son páginas increíbles, son gratis y todos nosotros podemos usar. Entonces, ya no tenemos más esa excusa de decir que si yo no sé hacer, yo no puedo hacer. La otra excusa que escuchamos mucho también es que dicen de que el mercado paraguayo todavía es muy chico, de que hay muy poca penetración de Internet, de que la gente lo desconfía al Internet, no usa cotidianamente para otras cosas que no sean el Facebook o el Twitter. Y, en parte, todavía tienen razón. O sea, los últimos estudios dicen que tenemos 25% de penetración de Internet. Eso es contando celulares y tablets. Esto no es una barrera, es una oportunidad. Porque en los próximos dos años el Internet está, o sea, se calcula que podría llegar a los 40% de penetración si es que contamos también que en las plazas públicas podría haber Wi-Fi gratis en las plazas, que esperemos que algún día haya. Entonces, esto lo único que significa que ahora es el momento de actuar, ahora es el momento de apostar por contenido digital paraguayo de buena calidad. Porque si las empresas, el gobierno, personas individuales como nosotros, apuesta ahora mismo a crear contenido bueno, el día en que tengamos 90 o 95% de personas con acceso a Internet, no solamente estén acostumbrados a usar productos digitales paraguayos, sino que estén orgullosos también de eso. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.